En plaza, se viene Borbas, gol, 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 gol de River, entró Borbas, el goleador, clarito, faltaba eso, un hombre que le pusieron poquito, un poquito, nomás de justeza a la llegada de River, y llegó este remate cruzado, corrió unos 10 metros, siempre protegiéndola con la sordita y disparó de derecha, rasante y lejano, para la intervención de Sebastián Fuentes, se pone a ganar River, las cosas en su lugar, dicen los hinchas, como locales hay que ganar, gana River, gol de Borbas, a los 23 del primer tiempo. En una primera parte muy entretenida, llegadas de los dos lados, las más claras, curiosamente las había tenido rentistas, pero con la pelota y desde lo colectivo, era más el equipo de River Plate, un gran pase de Pablo López, que se entiende a la perfección con Borbas, picó al vacío, remató de forma implacable, gol de River, se pone en ventaja, y ante un trámite parejo, termina siendo justo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Habitat, hacemos la vida más fácil.